Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional y en el día de hoy vamos a hablar de la reunión que tuvo lugar el pasado miércoles 13 de diciembre en el que la ministra de educación y formación profesional, Pilar Alegría, dijo que el ministerio de educación y formación profesional va a pagar el 5% del aporte a la seguridad social de los alumnos que estén realizando prácticas en empresa que en principio tenían que pagar las empresas. Con esto parecería que la noticia ya está cubierta, al final ese 5% de aporte a la seguridad social de cada alumno en prácticas que tenían que realizar las empresas lo va a realizar el ministerio de educación y formación profesional. Pero no, la historia no acaba aquí, hay mucho más. ¡Vamos a verlo! Bueno, veréis que aquí detrás tengo el Belén, básicamente es Navidad, estoy en el mismo contexto que grabo todos los vídeos, pero pues puede ser en contexto navideño, así es que vamos a lo nuestro. Como ya os he comentado, el pasado miércoles 13 de diciembre la ministra de educación y formación profesional, Pilar Alegría, comentó que el ministerio de educación se hará cargo del 5% de aportación a la seguridad social por cada alumno en prácticas que inicialmente el gobierno pretendía que pagaran las empresas. Con esto uno podría pensar dos cosas. Por un lado, pues que el gobierno ha cedido a las presiones de las empresas y que el tema está resuelto. Yo creo que ninguna de las dos son ciertas. Ni por un lado el gobierno ha cedido a las presiones de las empresas, porque la verdad es que presión por parte de las empresas ha habido poca. Aquí las empresas tienen la serten por el mango. Quiero decir, si les dicen, oye, vais a tener que pagar esta parte de la contribución a la seguridad social de los alumnos que cojáis en empresas, pues las empresas pueden decir, porque son libres de hacerlo, pues no cojo alumnos. Y entonces el sistema de la FP se viene abajo. Así es que no es que haya habido ninguna presión, es que no ha tenido el ministerio ninguna otra alternativa. Todo esto viene, si no lo sabéis, que supongo que sí, de que creo que recordar que fue en verano, salió una ley por la cual todos los alumnos que estén realizando prácticas en empresa tienen que cotizar a la seguridad social. El 95% de esta cotización está bonificada, ¿vale?, por la seguridad social, pero el 5% tenía que correr a cargo de las empresas. Esto entraba en vigor allá por septiembre-octubre de 2023 y se hizo una moratoria para que empiece el 1 de enero de 2024, es decir, en un par de semanas. El problema es que esto no se ha resuelto todavía. Y no se ha resuelto porque aunque el gobierno dice que va a pagar ese 5%, la realidad es que lo tienen que adelantar las instituciones educativas y luego ya se le devolverá. En el caso de la universidad, esto pues parece ser que al final las universidades se van a hacer cargo de este adelanto, pero en el caso de los institutos públicos esto es un problemón. Esto es un problemón porque pongamos por caso que alguien tiene 100 alumnos en prácticas, estamos hablando de unas cantidades pequeñas, de unos 25 o 30 euros por alumno, pues hablamos de 2.500 o 3.000 euros que tiene que adelantar el instituto. Y esto puede suponer directamente la quiebra de bastantes institutos. Así es que aquí tenemos un problema severo. Pero claro, el 1 de enero está dentro de dos semanas, está a la vuelta de la esquina. Y además, tiene que estar todo resuelto 10 días antes de que comiencen las prácticas que ya empiezan a cotizar en la seguridad social, hay que mandar toda la información a la seguridad social. Esto es el 21 de diciembre. Entonces, estamos ahora mismo a puertas de que tenga que estar todo esto listo. Estamos hablando a una semana de tener todo esto terminado y muchos centros de FP no tienen claro qué va a pasar con sus alumnos, si van a poder seguir haciendo las prácticas, si van a poder hacer prácticas en empresa, porque no tienen resuelto el tema de este pago, que en principio tienen que adelantar y que podrían no tener dinero para hacerlo. Entonces, la situación es la verdad es que bastante curiosa. Hay familias profesionales en las que no hay ningún problema, pero sí que hay otras, por ejemplo, en la familia de sanidad con bastantes hospitales, que esto está siendo verdaderamente traumático, porque, pues por los motivos que sean, estos hospitales han dicho que si tienen que pagar no van a coger alumnado. Y entonces, aquí tenemos un problema grande. En el periódico La Vanguardia he encontrado un artículo en el perfil de LinkedIn de Marta Rivas Gallol, que si te dedicas a la formación profesional para el empleo, te recomiendo que la sigas, porque la verdad es que pone información muy, muy interesante. Y en este artículo de La Vanguardia especifica que ahora mismo, pues hay muchos centros de FP, concretamente habla de Cataluña, que están en el aire, están en el aire los alumnos sin saber qué va a pasar el 1 de enero con ellos, porque las empresas no ven las cosas claras, dicen que ellas no lo van a pagar, los institutos no lo tienen claro tampoco, porque no tienen ese dinero, y claro, por mucho que lo vaya a devolver el Ministerio, si lo tienes que adelantar y no lo tienes, pues no puedes hacerlo. Entonces, la situación está siendo bastante, bastante caótica. Es decir, el hecho de que el Ministerio diga lo vamos a pagar nosotros, no ha resuelto la situación todavía. En este artículo de La Vanguardia también se habla de que, no sé de dónde han sacado esta información, la verdad, pero se dice que el Ministerio realizará esta devolución de las cantidades durante el año 2024. ¿Quiere decir esto que solo es este año cuando va a hacerse cargo el Gobierno de estas cantidades? Pues no lo sé, pero la verdad es que me llama bastante la atención. La situación es que el 1 de enero de 2024, es decir, dentro de un par de semanas, ya tienen que estar todos los alumnos de prácticas, datos de altas, y hay muchos institutos que no han resuelto todavía esta situación. De hecho, el propio lunes 18 de diciembre, en Cataluña, van a tener reuniones para ver si al final hay una segunda moratoria o cómo resuelven esta problemática. Esta problemática no solo se refiere al dinero, también se refiere a los problemas de dar de alta y dar de baja al alumnado que está realizando las prácticas. La verdad es que esto es un aspecto que al final, en principio, parecía una simple tontería, pues bueno, pues se va a dar de alta a los alumnos que estén realizando prácticas y cotizarán a la Seguridad Social, pero está siendo un auténtico quebradero de cabeza. ¿Y por qué entonces se realiza esto? Bueno, pues hay varios motivos. Por un lado, hay una reivindicación que viene ya de antaño, de que, pues, quien está haciendo prácticas en empresa, que cotice a la Seguridad Social. Oye, está realizando prácticas, debería estar cotizando. Entonces, por un lado, es una reivindicación ya antigua por parte de bastantes sectores. Por otro lado, también estamos hablando que entre FP y Universidad podemos hablar de hasta dos millones de alumnos. Claro, dos millones de alumnos que, de repente, simplemente por un cambio de ley pasan a ser cotizantes a la Seguridad Social, de cara a las cifras de empleo en España, de repente habrá un incremento de dos millones de personas más que cotizan a la Seguridad Social, sin necesidad de crear un solo puesto de empleo. Entonces, realmente se está jugando mucho, porque hay presiones desde hace bastante tiempo para que el alumnado cotice y, además, estamos hablando de unas... de que, bueno, aunque realmente todo siga exactamente igual a nivel de empleo, las cifras pueden quedar. De repente hay dos millones de cotizantes más a la Seguridad Social y, desde luego, eso tiene un impacto alto sobre las cifras, no sobre la realidad económica de España, pero sí sobre sus cifras. Entonces, realmente estamos hablando de que se juegan muchas más... hay mucho más en juego de lo que pueda parecer. En cualquier caso, yo creo que hay más cosas que ver. Aquí parece que tenemos, por un lado, un claro ganador, que sería la empresa, que parece que, pues, ha impuesto su criterio. Yo considero que no es así. Considero que... que realmente, simplemente la empresa dice, oye, yo me dedico a mi negocio, las cosas están complicadas y ya solo me falta que me tengas que complicar con dar gente de alta, dar gente de baja... No, no me marees más. Si me vas a marear, pues no cojo alumnos en prácticas y ya está. Por otro lado, podría parecer que el gobierno, pues, como que ha perdido la batalla, porque al final ha tenido que aceptar que pagan ellos. Pero tampoco es así, porque realmente el gobierno está altamente beneficiado de que el alumnado, al final, vaya a cotizar, aunque lo tenga que pagar el gobierno, porque, como ya hemos dicho, las cifras de empleo, lógicamente, van a modificarse muchísimo, sin necesidad de crear un solo puesto de empleo. Pero, claro, estamos diciendo si lo paga el gobierno, pero si lo paga el gobierno, ¿quién es el gobierno? Pues el bolsillo de los contribuyentes. Entonces, podría llegar a suceder la circunstancia de que un trabajador de una empresa que no tiene una FP, que terminó la EGB en su día y se puso a trabajar en una empresa, y que ahora está formando a la cantera de los alumnos en prácticas de FP, ¿vale? Y que él mismo no tiene la FP, pues, básicamente, va a ser él, vía sus impuestos, quien va a estar pagando la seguridad social de ese estudiante al que le está formando. Entonces, la situación es bastante más compleja de lo que parece, y ya veremos qué pasa, y ya veremos si, cuando volvamos de Navidad, la situación está regularizada con todos los alumnos o no. Se está pidiendo una segunda moratoria, que comunidades autónomas piden esta moratoria, porque no ha dado tiempo a realizar los trámites. Otras comunidades autónomas han decidido que son ellas quienes van a pagar la seguridad social. El caso es que tenemos muchos intereses en juego, un lío tremendo, y yo lo que espero es que al final, sobre todo, y lo más importante, es que el alumnado no se vea perjudicado. A mí me gustaría acabar este vídeo con una reflexión, y es que la verdad me está encantando la importancia que está tomando la formación profesional en España últimamente. Pero yo estoy dentro de la FP, yo estoy más allá de los anuncios, más allá de este tipo de medidas, historias, estoy dentro de la formación profesional, estoy dando clase día a día, y la verdad es que al margen de que me encanta la importancia que está adquiriendo la FP y todos los cambios que están habiendo, no me gustan muchas de las cosas que estoy viendo internamente. No voy a hablar de eso en este vídeo, en el sentido de que no corresponde, estamos hablando de las prácticas en empresa, y no estoy hablando solo a nivel del gobierno, estoy hablando también a nivel más interno y más de abajo. Entonces, simplemente, a ver, manifestar esto que estoy diciendo. Me encanta la importancia que está tomando la FP, y me preocupa mucho las cosas que veo por dentro. Pero ya hablaremos de esto en otros vídeos. Hasta luego y feliz navidad.